Buenas a todos. Este es el primero de una serie de vídeos que voy a intentar hacer cada dos semanas para transmitir de una forma clara y sencilla la composición, el funcionamiento y la evolución de los dos fondos que asesoramos en Renta4, que es el Renta4 HANA Europe y el Renta4 HANA Global Markets. Hoy simplemente vamos a ver la evolución de ambos fondos desde los últimos tres años o desde el inicio y posteriormente iremos desgranando cada uno de ellos, cuál es su composición, cuál es su funcionamiento, cómo se eligen los valores o las líneas que forma cada fondo y para intentar entender más nuestra filosofía de inversión y hacerla más accesible al inversor particular. Como he dicho, vamos a ver la evolución de cada uno de ellos. Aquí vemos la opción de la línea blanca, que es la evolución del fondo HANA Europe. En los últimos tres años lo comparo con la línea roja, que es el índice del Stock 600, el índice de referencia, y las dos líneas naranja y fusia, por aquí encima, son los dos fondos que están mejor posicionados a tres años en cuanto a rentabilidad en la misma categoría que el OJANA Europe. Como vemos, el OJANA Europe, pues, durante este periodo se empezó a formar la cartera y ha empezado a dar frutos a partir de mediados de 2016, es cuando la formación de la cartera ha empezado a dar sus frutos. A tres años tiene una rentabilidad del 25%, frente a un 32% que tienen los fondos que están mejor posicionados en su categoría. En lo que llevamos de año, en este año, que nos está haciendo excelentemente bien, sorprendido estoy yo también, vemos que el fondo lleva un 16, casi un 17% de rentabilidad a fecha 16 de agosto, frente a un 3%, entre un 1 y un 3% que llevan la referencia que marco para este fondo. Más viéndolo con números, vemos que el fondo, tanto a una semana, a cualquier plazo, un mes, tres meses al año, en un año o tres años lleva rentabilidades positivas. Está posicionado ahora mismo a tres años, está en el percentil 83, lo cual está, lo pone dentro del mejor, el top coactil de su categoría. A un año tiene un ratio de salve de 2 y un ratio de salve de 2 y un ratio de salve de algo mayor, debido a la cantidad de la batería que hace en momentos de caídas. Eso hace que, como vemos aquí, la volatilidad en momentos de caídas sea bastante inferior a la volatilidad que tiene el fondo, utilizando todos sus datos. Esto, con respecto al renta 4 o HANA Europe. En cuanto al renta 4 o Global Markets, podemos ver la misma evolución. Si vemos el fondo, también tiene, el único momento que tiene positivos negativos a una semana, lleva, en lo que llevamos de año, lleva un 4,86. Y si vemos, con un ratio de salve de 1,16, un ratio de salve también algo mayor, por la misma filosofía que lo HANA Europe, controla mejor las caídas que la volatilidad general del fondo. Y si vemos su evolución gráfica, desde inicio, vemos que pidió la caída del 2015 y a partir de ahí, pues, se ha recuperado. En el año, como hemos dicho, lleva casi un 5% y es un fondo con bastante menos volatilidad que los HANA Europe también, porque su referencia no tiene una referencia en concreto, ya que es un fondo global. Es decir, es un fondo que se posicionará, así como los HANA Europe, es un fondo que, con su objetivo, es rentabilidades absolutas, pero con un sesgo más a renta variable. Este es un fondo global, que se movilizará en cualquier tipo de activo, independientemente de ninguna referencia ni ningún benchmark. Bueno, pues, con esto, vemos una primera introducción de cómo ha sido la evolución de dichos fondos y lo que digo es que en posteriores vídeos iremos desgranando cada una de las composiciones de los fondos. En el próximo vídeo empezaremos con el HANA Global Markets, que es quizás el que menos movimiento tiene y luego continuaremos con el HANA Europe. Muchas gracias.